y ya lo manejé me está rafael vamos a dar un vídeo hoy mensaje rapidito para poner en claro una duda que tenemos mucho y es que comenzamos en este en esta vida de aprender que leemos que aprendemos que escuchamos vídeos que vamos a subir que estamos aprendiendo tanto que hay tanto por aprender y aprendemos nuevas formas de cómo servir a hash en de qué es lo correcto como ser agradecido como comportarse o cómo hablar con hash en cómo estar de la manera correcta de estas cosas que estamos aprendiendo a diario que no sabíamos antes cómo saber si eso que estamos aprendiendo es lo correcto o saber si hay en está contento con con eso que estamos aprendiendo vamos a ver si eso es la verdad lo que estamos aprendiendo si estás es simple si cuando empiezas un servicio nuevo y por p o comienzas a practicar algo que aprendiste en el servicio a Hashem o estás poniendo en práctica algo que leíste en un libro o algo que aprendiste y tienes pruebas con eso mismo que estás aprendiendo o que estás queriendo poner en práctica en el servicio a Hashem debes saber que vas por el camino correcto porque si no tuvieras pruebas y todo te va de maravilla hay algo mal porque la mala inclinación no le interesa te deja tranquilo pero si estás poniendo en práctica lo que estás aprendiendo y rápido ves que cuando me comienza a ponerlo en práctica hay una prueba se levanta algo en tu contra dice pero cómo va a ser si yo lo que quiero es servir a Hashem cómo va a ser si yo lo que quiero es acercarme a alguien y poner esto que aprendí en práctica cómo va a ser que tengo estas pruebas ahí mismo sabes que estás por el camino correcto y que Hashem te está llevando porque si no tienes pruebas algo extraño para poner esto en claro vamos a repasar de nuevo y es rapidito lo que vamos a enseñar hoy que esto nos pasa a nosotros a diario estamos aprendiendo cosas estamos poniendo en práctica estamos queriendo queremos hablar con Hashem queremos poner en práctica eso que aprendí escuchaste algo que te emocionó que lo quieres poner en práctica que te va que sientes que con esto vas a sentirte cerca y cuando lo comienzas a hacer boom las pruebas vienen miles de malos pensamientos miles de dudas pensamientos por qué estoy haciendo eso debes saber que vas por el camino correcto porque cuando tenemos pruebas es que vamos por el camino correcto gracias a todos los que se quedaron un ratito para vernos este mensaje hoy es rápido corto porque esto nos pasa a diario y quiero poner este mensaje decir estas palabras precisamente porque me pasó a mí hoy empecé algo que leí hoy leí algo le voy leyendo algo una semana y me me explicaba cómo hacer algo nuevo en un servicio Hashem y empecé a hacerlo y ahí mismo un montón de pensamientos de dudas y ahí mismo más adelante mientras seguía aprendiendo me decía que pues que eso era señal de que iba por el camino correcto eso vamos a vemos qué las pruebas es una señal de que vamos por el camino correcto porque si todo se nos abre rápido todas las puertas hay algo extraño porque la mala inclinación o el satán o como quieran llamar si te dejo tranquilo y algo extraño al principio va a haber prueba pero la vamos a tener que superar y cuando la superemos y vamos a tener tranquilidad vamos a vencer eso como expliqué ayer el vídeo de ayer si lo vieron si no lo han visto por favor pero que es paso a paso vamos a ir subiendo escalones pero tanto temprano la podemos la vamos a poder vencer pero al principio va a haber siempre pruebas en cada cosa que queramos hacer en esta vida va a haber pruebas si tenemos esto claro vamos a estar fuerte para la batalla y vamos a estar más seguro que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto buenas noches por favor los que están viendo el vídeo los que lo van a ver de me gusta el vídeo del like por favor compártanlo de ser mientras más personas vean este mensaje mejor es escribiendo donde nos están viendo si los vídeos le están ayudando escriban o si hay un tema especial que quieren que hablemos por favor escriban o a saco baruj buenas noches y que ayer en los colmes de bendición a todos